¡Se me ocurrirá algo! Recuerda que la coreografía de Showgirls es creación mía. ¡No! ¡Alto, alto, alto! Elizabeth, querida, demasiadas manos y muy poca cadera. ¿Te puedo mostrar? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Bailo con la vagina! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Me froto! ¡Me froto! ¡Ojos de orgasmo! ¡Ojos de orgasmo! ¡Y el final! Si haces el 20% de esto, tenemos una película. ¡Hasta遇 mara! ¡Hasta遇 Botafaba, č la uno de los estos, Los resultados y las diapos queục ¡Hasta!